y le dejó el codazo traidor fíjese hablábamos justo de perder la cabeza, tienes que estar concentrado en el partido, la remontada está muy difícil, llega si hay un contacto abajo si lo vemos de cuantas que llega bastante aproximado, medido justo para empujarlo y pegarle abajo, se equivoca reacciona el tío, un codazo, ahí está Vargas fuera pero también, o sea si ha estado en problemas 2 a 0, con uno menos más difícil, el jugador perdió la cabeza o sea Lugano Lugano fue el que le dio la entrada a allá a Vargas o a allá fue Lugano y aquí fue Coates pero a quien le dio Lugano allá Lugano le dio a Paolo Guerrero allá, y el Berinche lo hizo Vargas y el Berinche lo hizo Vargas, entonces estaba caliente ya Vargas, por el tema de que no sacaba tarjetas a los jugadores uruguayos, y aquí en la primera que tuvo, pues perdió los nervios y ahora se le pone muy complicado a Perú momento del partido por cortesía de Verizon y en la cancha Iván Casanseú nos reporta dos cambios a la limón del equipo de Uruguay se vienen dos cambios en la